Hola chicos, bienvenidos a otro vlog Estaba doblando ropa Y dije voy a vloggear, no vloggeé Hace un montón que no vloggeo, la última vez Fue cuando fui a Brighton Encontré un montón de clips en mi celular Cuando fuimos al High Park con Jess Y después encima estuvimos yendo a Harrods Así que se los voy a poner ya Porque me quedaron ahí, ese día no salí con la cámara Salí con el celular y había vloggeado Y está lleno de ardillas y fue re lindo Así que se los dejo ahora Con Jess que acaba de ver una ardillita Estamos en el High Park a todo esto Ay mirá Necesitamos comida Vení No sabe que no tenemos nada Ah si sabe Es viva la ardilla Ardilla de Londres ¿Quieres una hoja? ¿Te imaginas? Ay no No te vayas Vuelve, maldita Estamos acá paseando en el High Park Yo no traje la cámara Así que estoy vloggeando con el celular No sé cómo va a ser la calidad de todo esto Tengan paciencia Estamos con Jess ¡Halo! ¡Woo! Y Nada, con suerte el iPhone graba bien Veremos ¡Oh! La ardilla Se subió al palo No te vayas No, no, no No hay casa ¿Qué pasa? Que no es boluda Ve que no tengo comida ¿Aca? Uy, me va a morder el dedo Está re cerca Ponerle el dedo Vas a ver cómo te lo muerde Esta te salta Corre como si fuera un perro igual Llegamos a la parte donde está La laguna Están todos los cisnes Me parece tan lindo Qué cosa más linda Chicos, están acá nomás, eh Miren, el señor dándole comer al cisne encima Una sección de Navidad adentro de Harbots Y es todo de Navidad Nooo Les dije que el otro salía 12 libras Este chanchito sale 32 O sea, al parecer el otro era barato encima Yo también ¿De qué me quejo, por favor? También la casita Uy, uy, uy Yo ya estoy rompiendo cosas ¿Qué me ocurre? De un lado Llegué a la mitad Del Diamond Painting Y ahora se los voy a mostrar ¡Qué emoción! Llegué a la mitad Tipo, en realidad técnicamente Más de la mitad Pero estoy muy orgullosa Hace mucho igual Esto fue la semana pasada, creo O el fin de semana lo hice Hace muchos días que no le dedico tiempo No tengo tiempo Como les dije, me estoy yendo a Edimburgo Entonces No creo que lo toque Hasta volver de Edimburgo Pero les voy a mostrar ¡Tan! Ahí viene la mitad Del Diamond Painting ¿Qué me cuentan? Está quedando re bien Yo que la piel La veía como medio sospechosa No, nada que ver Tipo, está quedando re bien Y ni hablar de las flores Estoy re contenta Miren, si les hago el acercamiento Pueden ver todos los diamantitos Pero Claramente es más para apreciar de lejos Que apreciar de cerca Y es hermoso Y cuando prendo las luces del living A la noche No saben cómo brilla O sea, realmente es muy pero muy lindo Les voy a dejar el link En la descripción Por si lo quieren comprar Porque siempre me lo piden Así que siempre que lo muestro Voy a dejar el link Mis medidas son 70 por 50 Es enorme Se lo pueden comprar más chico ¡Qué lindo! Tipo, estoy re contenta Dediqué mucho tiempo a esto Y voy por la mitad Todavía me quedan dos tiras Para terminar Después, por otro lado A ver si puedo poner Voy a ver si puedo poner la cámara Está medio dudosa la cosa Pero bueno Me compré un adven calendar de chocolate El otro día que fui al super No me pude contener Y es Cha-chan, cha-chan Sí ¿Qué quieren que haga, chicos? Estamos en octubre No me pude contener Bueno, ya me lo compré Que seguramente van a seguir estando Hasta diciembre Porque estas cosas Te las siguen vendiendo En diciembre también Pero bueno Me compré el adven calendar De chocolate de KitKat Porque soy fan Y me imagino que va a venir Uno de estos Uno de estos ¡Ay, miren! Son re tiernos Es enorme Salió 5 libras Tipo nada Va En realidad ¿Es caro o es barato? No lo sé A mí 5 libras me pareció barato Pero había muchos más baratos El de Calvary sale 1,50 Para que tengan una idea Y es así de grande Es de super lindo Así que Me lo compré Me gusta este calendario De adviento de chocolate Pensaron re bien Porque tiene como algo Atrás Que hace que quede parado Entonces Nada Ahora tengo el de chocolate Y Tengo el de té Y si quiero A la mañana Me puedo tomar un té Con un chocolate Chicos Díganme que esto No es hermoso Tipo es hermoso Estuve viendo Que creo que Hoy o mañana Amazon Saca su beauty ad En calendar Que va a ser Este de acá Sale 60 libras Yo un año Me había comprado El de Amazon Y me había gustado Un montón Para ser completamente Sincera El favorito De todos los que compré O sea En tema de productos Siempre fue El del supermercado Max & Spencer Salía 60 libras Salía 30 El calendario Y después 30 que tenés que gastar En la tienda En total gastaste 60 Pero te compraste El calendario por 30 Y además te compraste Velas y cosas para la casa Un año creo que me compré Un suéter Súper lindo Hubo un año Que me lo regaló Sebas Que me lo mandó sorpresa ¿Se acuerdan de ese video? Fue tan lindo Que me lo mandó sorpresa Y yo abrí la caja Y vi el advencal Están ahí Me acuerdo que Yo me lo quería comprar Pero Sebas ya estaba trabajando Porque apenas nos movamos Él ya tenía que arrancar a trabajar Y yo medio que me encargué Toda la mudanza Entonces Cuando nos terminamos de mudar Y todo Cuando lo quise ir a comprar Ya estaba agotado Y bueno No sé cómo lo consiguió Por Amazon Yo O por Ebay No sé por dónde lo compró A mí jamás se me hubiera ocurrido Buscar ahí No tengo ni idea Que pudo haber llegado Las otras veces Más o menos Que tenía una idea Pero es como que Creo que ya no queda mucho por llegar Así que No tengo ni idea ¿Qué es esto? Qué pelotudo Qué pelotudo Lo voy a matar Ay lo voy a matar ¿Es en serio? Ay no Lo voy a matar Lo voy a matar Pufle Qué pelotudo Nada La cuestión Ay lo voy a Pero es que necesito recomponerme No les voy a explicar Lo que está pasando Yo quería comprarme Un advent calendar Es que yo no puedo creer Quería comprarme Un advent calendar Que es De belleza Que es como que Tiene un montón de puertitas Y nos enteramos Que nos íbamos a venir a Inglaterra Yo ya lo había visto Lo quería comprar En la primera semana Que Vinimos para acá Los vendían Y Yo con todo esto De la mudanza Y eso No me daban las manos Para comprarme mis cosas O sea Como que en prioridad Venían las cosas de la casa Así que no me lo compré Y el otro día Fui con la intención De ir a comprarlo Y no estaba más Está agotado Y en la página Estaba agotado Y estaba en todos lados Agotado Y bueno Yo dije Ya está Y me dice Busca en Amazon Pero en Amazon Salían el doble O el triple Y me dice Compratelo Ya fue Compratelo Y yo digo No voy a gastar esa plata Porque es muchísima plata Tipo ya es como que Muchísima plata Porque te están cobrando El doble Y lo compró Y me lo mandó Y acá está Y yo ¿Cómo no me voy a poner? Lo voy a matar Es como que Si vas Te dije que no Este es el Adven Calendar La mejor sorpresa Yo no lo puedo creer ¿En qué momento? Nada El problema con el de Marks & Spencer Es que este año No sacan Adven Calendar No lo van a sacar No hay Tipo no hay Yo busqué Yo acá esperando Siempre sale en noviembre Es uno de los últimos En salir Y no hay Tipo no hay este año No van a sacar Así que estoy considerando Comprarme El de Amazon Que yo dije Que no me iba a comprar Beauty Adven Calendar Este año Pero Me está agarrando FOMO ¿Entienden? Fear of missing out Literal Tengo miedo Que si no me compro Un Beauty Adven Calendar Me voy a arrepentir Entonces No lo sé De cualquier manera Quiero comprarme Los de comida Pero tengo que esperar Los de comida Hay uno que me quiero comprar Pero todavía no salió Porque como es de comida Va a salir Más sobre la fecha ¿Qué hago? ¿Me lo compro? ¿No me lo compro? Chicos ¿Ustedes qué dicen? No sé Déjenme en los comentarios Estoy media confundida Por otro lado Mi mamá hizo Oreos Keto Tipo sin azúcar Me cuentan Yo sabía que mis dotes culinarios Los estaba sacando de algún lado Que lo tengo en la sangre Una locura chicos Mamá Si estás viendo esto Estoy súper felicito No puedo creer lo que acaba de hacer Y nada Yo voy a ver si En algún momento Las puedo probar Y desmentir acá En el aire acondicionado Que está ahí Es un quilombo en mi casa Tengo que acomodar No lo vamos a usar Hasta el año que viene Pero bueno Ya lo arreglaron Que esto todavía Me preguntan mucho Y lo mencioné en Instagram Pero sé que muchos No me siguen en Instagram Muy mal Tienen que ir a seguirme ¿Soy yo? O ahí parece que hay una cara ¿No parece que esto es una cara? Tipo estos son los ojos Y esta es la nariz Miren, miren, miren de lejos ¿No parece? O estoy flasheando cualquier cosa Veo una cara Tipo veo una cara De una persona Actividad paranormal Loco ¿Qué onda? Tipo ahí no veo nada Pero Ahí veo una cara Hashtag soy más rara Tal vez no la ve nadie Miren, mucho más tarde Pero bueno Ya es casi de noche Y quería mostrarles Miren ese brillo Ay, estoy enamorada Yo sigo viendo una cara ahí Quiero que lo sepan Que nos está observando De hecho ahora me está mirando Los ojos Pero Miren ese brillo Es hermoso Estoy obsesionada con el diamond painting ¿Qué quiere que les diga? Es el descubrimiento del 2020 para mí Esto gracias a la cuarentena Pues si no jamás lo hubiera descubierto Ay, chicos Qué hermoso Miren cómo brilla Bueno Nada, ya está Esa es mi obsesión por el momento Estamos acá cocinando Yo estoy grabando Un video para mi canal Por favor Estoy haciendo una torta de Jack Un quilombo Un quilombo esta cocina Pero Miren esa cara Ay, no quiero hacer poco No la quiero tocar mucho Porque no se seca el colorante Y tengo miedo de correrlo Después estoy acá esperando Que se seque esto Que está desde ayer Secándose y no se seca Y nada Esta se va Y ahora vamos a cenar Buenos días, gente Acabo de volver Del centro de Londres Que tuve que ir a hacer unos trámites Y Descubrí que tenía un paquete Así que vamos a abrirlo Un paquete De obviamente Solamente Aliexpress Porque es lo único que estoy esperando Y no tengo ni idea Y son como dos cosas Muy bizarro No tengo ni idea Tipo, no tengo ni idea Este que va a ser más fácil Voy a buscar una tijera Ya vengo Acabo de romper mi computadora Literal Cuando iba a ir a buscar la tijera Se me quedó enganchado el pie En el cargador Tiré la computadora No sé si lo filmé o no Pero así quedó mi cargador Porque claro Se cayó al piso la compu Con el cargador puesto No sé si voy a poder subir video hoy De hecho Porque Ahora están 100% Vamos a cerrarla Pero No me va a aguantar Para editar el video Pero chicos Miren esto Miren esto Miren esto O sea Eso tendría que ser derecho ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Cómo lo doblé tanto? Voy a ver si lo puedo salvar Tipo, voy a ver si esto puede llegar a funcionar Si no voy a tener que ir a comprar otro cargador urgente Chicos Insalvable El cargador En un rato me voy a ir a Miren esto O sea En un rato me voy a ir a un Apple Store o algo A comprar un cargador nuevo Y después Las cosas que me llegaron Fueron Estos de stickers Que son como unos circulitos Que los quiero pegar en la cocina No sé si va a quedar bien Esto es una prueba Tipo Vamos a ver Pero bueno Me los mandaron Envueltos en Esta cosa Por eso estaba tan raro Y después Otro Que me llegó Fue Esto lo vi en TikTok Y lo compré por TikTok también Es una máquina Para hacer sushi Si, para hacer sushi Donde ¡Uh! Como una nave espacial esto ¡Uh! Pero bueno Vos Ponés acá el arroz Y tus rellenos y todo Y después Creo que Empujás con esto Y te sale El chorizo De arroz Del otro lado Y podés hacer roll de sushi Súper fácil Y rápido Estoy tirando todo Mercurio, retrógrado Y la re... Mercurio, retrógrado No tiene nada que ver Creo que todo el mundo Le echa la culpa A Mercurio, retrógrado Y yo también Nada, voy a probarlo A ver qué onda Y eso Nada Hoy me voy a despedir Del vlog No sé cuándo Lo voy a subir Porque claramente No tengo cargador De la compu Así que no sé Cuándo voy a poder Editarlo Con suerte Hoy ya soluciono eso Pero sí Los quiero mucho Les mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo vlog Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.